¡Aplausos! 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 Bueno, baila, me voy. Me voy a ver con la espetánea. No sé si se le... Sin el momento se le quedó. ¡Viva! 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 ¡Marca! ¡Marca! ¡Mesión! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Tengo uno que la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. Tengo uno que la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla y la punta es amarilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 hay que ir a un hispano ahí David